Ok, entonces vamos a resolver el ejercicio número 3. Nos dice, en la siguiente figura, las rectas AB y CD son paralelas, es decir, las rectas de color azul son paralelas. Inciso A, haya la medida de cada uno de los ángulos. Nos están solicitando la medida del 2, del 3 y del 4. ¿Cuánto mide el ángulo 2, chicos? ¿Cuánto les dio? ¿Qué medida colocaron aquí en el ángulo 2? Yo puse 90. Ok, 90 grados. ¿Quién más puso 90 o hubo alguien que puso algo distinto de 90? 70, maestra. 70 grados. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Alguien diferente que haya puesto otra medida? 90, maestra, también. Andrés también puso 90. ¿Cómo calcularon ustedes que el ángulo número 2 mide 90 en el caso de Diego y Andrés? 90, maestra, también puso 90. 80, maestra, también puso 90. 41, maestra, también puso 90. 101, maestra, también puso 90. ¿Quién más? ¿4, 4, 3, 2, 2, 2, 3, 4? ¿4, 3, 3, 4, 4, 3, 4, 3, 5, 1, 2, 1, 2, 3, 3, 5, 3, 6,观 precio? En el caso de 70 grados, entonces, ¿cómo calcularon que mide 70 grados? ¿Cómo calcularon que mide 50 grados? Vamos a corregir esta parte. Esto que menciona Dulce va a ser muy importante posteriormente. Estos tres deben de dar una medida en específico, ¿no? Pero eso ahora lo vamos a ver, chicos. Ok, el ángulo 2, sabemos que es el que está aquí en medio. Vamos a intentar identificar, para saber cuánto mide el ángulo 2, el ángulo 4. Vamos a centrarnos primero en la medida del ángulo 4. En el ejercicio nos comentaban que las rectas azules son paralelas. Ok, entonces, uno de los lados de mi triángulo es una transversal. Por ejemplo, imaginemos que tenemos algo de este estilo. Vamos a suponer que solamente hay una transversal. Esa recta negra que quedó ahí es una transversal. Vamos a pintarla de un color importante, el rojo. Vamos a pintar este ángulo. Este ángulo de, perdón, esta recta de acá. La recta roja es una transversal. Y fíjense, esta recta roja, pues, está cortando a mis dos paralelas. Ahora, yo conozco la medida del ángulo 1. El ángulo 1 mide 60 grados. Es este que estoy pintando de color negro aquí. Este ángulo mide 60 grados. El ángulo 4 es el que está aquí abajo. ¿Cuánto mide el ángulo 4 si el ángulo 1 mide 60? 60 grados. Va a medir lo mismo porque el ángulo 1 y el ángulo 4 son internos. ¿Se acuerdan que la clase del día de ayer lo estudiamos? El ángulo 1 con el ángulo 4 son alternos internos porque están adentro de las dos paralelas. Ok, yo ya obtuve la medida de mi ángulo 4. Vamos a ver. Yo ahora voy a centrarme en la otra transversal, es decir, en mi otro lado del triángulo. Voy a borrar aquí. Y voy a colocar mi transversal a la que ahora le voy a prestar atención. Fíjense, ya la remarqué de rojo para que ustedes se centren en eso. El ángulo de abajo de aquí, que estoy pintando en color negro, me dicen que es 50 grados. Entonces, ¿cuánto va a medir el ángulo 3? 50 grados. 50 grados. ¿Qué tipo de ángulo es el ángulo 3 con el ángulo de 50? El ángulo 3 con el ángulo de 50, chicos, son opuestos. Los ángulos de los vértices son alternos. Muy bien, Carlos. Son alternos internos. Internos porque están adentro de las rectas paralelas. Fíjense, aquí están mis paralelas. Estos ángulos están adentro de las dos. Ok. Ahora sí. Puedo obtener la medida de mi ángulo 2 por la característica que comentó Dulce al inicio. Yo sé, entonces, ahora que mi ángulo 4 vale 60 grados y que mi ángulo 3 vale 50 grados. Además, para calcular la medida del ángulo 2, que es el del medio, identifiquen lo siguiente, chicos. Estos tres ángulos, el ángulo 1, el 2 y el 3, están formando, ¿qué cosa? Es la mitad de un círculo, ¿no? Entonces, si tengo la mitad de un círculo, ¿cuánto deben de sumar mis tres ángulos? 180 grados. 180 grados. Muy bien. La suma de los tres debe ser 180 grados. Y fíjense que ya respondimos una pregunta de aquí abajo. Ángulo 1 más ángulo 2 más ángulo 3 suman 180 grados. Ahora, si yo sé que mi ángulo 1 mide 60 y el ángulo 3 mide 50, ¿cuánto debe medir el ángulo 2 para llegar a 180? 70 grados. 70 grados. Entonces, yo aquí ya tengo la medida del ángulo 2. Ángulo 2 mide 70, el 3 mide 50 y el 4 mide 60. Ahora, ¿cuánto suma el ángulo 2 con el ángulo 4 y el ángulo de 50 grados? Es decir, los ángulos que están adentro de nuestro triángulo, ¿cuánto suman? ¿Cuánto suma el ángulo 2 con el ángulo 4 y el ángulo 3? ¿Cuánto suma el ángulo 3? 180. 180 grados también. Muy bien. Chicos, una propiedad de los triángulos es que la suma de los ángulos de adentro siempre va a medir 180 grados. En cualquier triángulo, la suma de sus tres ángulos internos, los ángulos que están adentro, siempre va a ser 180 grados. Entonces, chicos, ahí está. A partir de identificar qué tipos de ángulos eran aquellos que desconocíamos con los que nos daban, podemos concluir las medidas de aquellos que nos hacen falta. Muy bien, chicos, entonces, así quedaría esta actividad número 3. No olviden subirla a Classroom el día de hoy porque vale puntos. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos, pues sería todo por el día de hoy. Nos vemos el día viernes. Cuídense mucho, chicos. Hasta luego. Adiós. Adiós, maestra. 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 Adiós, maestra.